Sudáfrica es un país enorme, se huele todavía el apartheid, hay contraste, mucho contraste entre negros y blancos, mucho contraste. Los blancos son los únicos que llevan en un lado del cinturón el móvil y en el otro la pistola y los negros son los que llevan solo el móvil, sin crédito. En Sudáfrica me encontré un día una mañana una cartera tirada en la carretera con dinero, sin ninguna carta de identidad, fue un regalo enviado del cielo, lo tomé como tal y esa cartera luego me la robaron en Uganda, en Kampala, la capital, también otro regalo del cielo, aunque aquel tuvo que meter la mano en mi bolsillo para llevarse el regalo. En Sudáfrica visité las Kango Cays, unas cuevas bestiales donde daban conciertos de ópera hasta hace diez años, hasta que el público comenzó a llevarse las estalatitas de recuerdo a casa como si fuera el programa de la ópera. Y recorrí parte de Sudáfrica con Rubén, un loco amigo que encontré cuando pedalé por Maracaibo en Venezuela, un tipo diez, con Rubén he hecho unas risas, con Rubén he llorado de risa, pero el camino me llamaba solo otra vez, no sé, es difícil explicar cómo sabiendo que tengo un gran amigo necesitaba pedalear solo. El tipo también es un rompecorazones y entendió que yo quisiera pedalear solo, así que bueno, nos separamos y luego nos encontramos en Malawi, luego nos encontramos en Tanzania, es curioso como África parece que no hay más que una carretera y todo el mundo va por ella. En Sudáfrica conocí a una gran persona, John Costello, él estaba de vacaciones en Namibia con su mujer, paró el coche, no, me vio pasar, íbamos en dirección contraria, dio la vuelta, paró el coche y cuando llegué a su altura me dijo, please can you stop, I like to take a picture of you, por favor te puedes parar, me gustaría tomarte una foto. Y le digo, por supuesto, porque solo hay dos personas o dos tipos de personas, los que preguntan o los que hacen la foto sin preguntar. En Namibia me cansé de que turistas pararan el coche, sacaran la foto y se fueran corriendo, sin ni siquiera preguntarme cómo me llamo, si necesito agua, dónde voy, era demasiado. Y este hombre me preguntó, así que le dije, por supuesto. Ese día en Namibia me invitó a su hotel a dormir, estuve dos noches y me dio la dirección de su casa en Sudáfrica, si pasas por Port St. John eres bienvenido, tengo un hotel y te puedes alojar. Cuando llegué a Port St. John no me alojó en su hotel, me alojó en su casa. Me dio la cama de su hija, lamentablemente ella no estaba, y pasé allí unos días muy buenos. Él vino al Esoto también para grabarme un reportaje fotográfico que luego vendía a una revista de bicicleta sudafricana. Y bueno, seguimos en contacto, es estos amigos del camino que nunca sabes cuándo le vuelvas a ver, pero sabes que le volverás a ver porque el mundo es demasiado pequeño para no encontrarse otra vez con estas personas, que para mí ya es como familia, es gente como otra familia que encontré en Zimbabue, gente especial con la que uno siente que ha vivido antes otra vida. Gracias. 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 Gracias.